Servicio público se solicita con carácter de urgencia para la señora Neida Labarca Kenacor. Si desea colaborar con ella, contáctelo al 0261-201-373 o al 0424-683-9997. También para el señor Jorge Blanco se solicita con carácter de urgencia insulina NPH 7030. Si desea colaborar con él, contáctelo al 0426-092-4364. También para la señora Nery de Martínez se solicita ciclofosfamida 1 gramo. Si desea colaborar con ella, contáctela al 0416-665-1246.